Hola, hola, buenos días, ¿cómo se encuentran? Miren, espero todos se encuentren bien, así como nosotros, bendito Dios, estamos bien. Ahora vamos a hacerles unas tostadas de tilapia, tiritas de tilapia. Que llevan limón, y pues cebolla, chile y sal. Miren, aquí está lo que vamos a usar para las tiritas de tilapia. Vamos a hacer pescado hoy. Aquí tenemos 5 libras. Ahorita vamos a lavarla y a hacer las tiritas. Tenemos 3 chiles, 2 cebollas moradas y limones. Los que necesitemos, se usan más o menos 12 o 15 limones. Y sal, sal al gusto es lo que se necesita para eso. Aquí tenemos el tapatío, la valentina y la mayonesa y las tostadas, que es lo con lo que vamos a preparar la tostada. Aquí vamos a estar cortando en todas las tiritas. Ya nos estoy terminando. Están cortados. Terminados, vamos a exprimir el limón. A cortar los chiles así, en puras rajitas. Y así, vamos a poner a las tiritas. Así, todos chiquitos así. Cuando ya esté el... Para que se cozan con el limón. Así vamos a picar todo. Miren, así vamos a cortar toda la cebolla. Delgadita para que se coza pronto. Pero siempre es así. Miren, rebanaditas así. Cortés juliana. Cebolla morada. Así. Miren, pues aquí ya terminamos de picar toda la cebolla. Cortad los limones. Los limones los corto así para... Así para que... Que les salga todo el... Delgadad del jugo. Miren, así los vamos a estar exprimiendo todos. Para que terminemos. Vamos a exprimirlos. 16 limones que ya lavamos. Y ya los estamos exprimiendo. Ahorita cuando terminemos los vamos a echar a las tiritas. Esto después de que ya tenga todo el limón y todas las cosas. Va a durar como... Será como las dos horas para que se curta. Y luego ya se servirá el plato. Para ver cómo están. Aquí está el chile. El chile serrano. Así lo vamos a poner. Y así, miren. Así tenemos ya todo esto. Ya lo picamos. Ahora lo vamos a revolver. Le vamos a poner... Es una y media taza. Más o menos como hasta por aquí cada taza. De jugo de limón. Como 16 a 18 limones. Y se lo vamos a poner. Y luego se lo vamos a revolver. Y le vamos a echar... Lo vamos a poner... Le vamos a poner dos cucharas de estas... Del café. Con las que hacemos el café. De sal. Lo vamos a probar a ver si está bien. Si no, le vamos a poner poquita más. Cinco libras de tilapia. Miren. Duró hora y media nomás. Está bien así. Y pues ya toda la cebolla y la tilapia está bien blandita. Ya está buena. Entonces ahora es que vamos a servir la tostada. Para que vean cómo está. Le puse también una cucharada más de sal. Porque le faltaba poquita más sal. Le puse una cucharadita más de esta. Les había dicho que... Le puse dos. Pero le puse una más. Para que estuviera bien. Porque como son bastantes. Son cinco libras. Entonces pues necesito más sal. Ustedes saben que tanta le ponen. La sal es al gusto. Este platillo me lo enseñaron a hacer mis amigas de Guerrero. Unas amigas de allá. De Guerrero de Acapulco. También le mando un saludo a mis amigas Dina. Y mi amiga Alicia. Ahí está miren. Ahora sí. Muy sabroso. Ahora vamos a preparar la tostada. Le vamos a poner mayonesa. Así. Lo que sabe muy sabroso. Voy a poner las tiritas. Con el chile y la cebolla. La tostada. Ahora le vamos a poner la valentina. Ahí ustedes saben que tanta le ponen. Poquita, mucha. Y así está. Y así nos quedó. Ya está buena. Pero sí hay que probarla. A ver qué tan buena nos quedó. Está muy sabrosa. Ahora sí. Ya nomás me queda despedirle. Decirle después que se suscriban a mi canal. Le den like. Hagan un comentario. La compartan. Y ahora sí. Que Dios nos diga todo. Ya está pronto.